Hola, ¿qué tal? Soy Beatriz y voy a hacer un vídeo un poco especial. Os voy a comentar qué hago yo para mantenerme en forma. Pero antes quería deciros que estoy súper contenta porque apenas hace un mes que empecé el canal de Estilo con Beatriz y ya hay más de 100 suscriptores. Así que muchísimas gracias por estar ahí, por seguirme y espero no defraudaros y que siga creciendo el canal. Así que nada, gracias. Lo primero que quiero que sepáis es que el peso que tengo ahora es el que hace unos años, desde que empecé con el ejercicio, se ha mantenido. Pero antes, cuando yo era mucho más joven, yo usaba una talla 42. No era una chica gordita, estaba bien, de hecho yo nunca tuve ningún complejo y yo me sentía bien. Pero cuando empecé a hacer ejercicio, que es de esto de lo que os quería hablar, pues sí que empecé a perder peso y al final me estabilicé, me estanqué en la talla 38, que es la que tengo y con la que me siento muy cómoda. A mí me gusta estar delgada, no estoy súper delgada, yo creo que estoy, bueno, sana y me gusta mucho. También deciros que no siempre ha sido fácil. Cuando empecé a adelgazar, yo vivo en Barcelona y mi familia es de un pueblo de Murcia, entonces, claro, no voy mucho al pueblo. Y cuando iba, habían pasado varios meses y la gente que me veía, pues claro, se sorprendía porque de pronto veían que, ostras, Beatriz está más delgada, ¿qué has hecho? Y me preguntaban, ¿y tú qué haces? Pero no preguntaban normal, preguntaban como con duda hacia mí, como si pensaban que yo tenía anoresia o bulimia, ¿no? Y se notaba muchísimo. Además eran unos tonos y una forma de preguntar, incluso cuando yo decía, no, es que estoy comiendo un poco más sano y estoy haciendo deporte, parecía como que no se lo creían. De hecho, me acuerdo una vez una señora que me dijo, una señora del pueblo que me vio y me dice, ¿estás bien? ¿Estás enferma? Y yo, no, estoy bien, pero es que estás muy delgada. Y yo, no, porque hago deporte. ¿Seguro? ¿No será que no comes? Así, ¿sabes? Y yo, madre mía, por favor. Claro, la gente en Barcelona que me conoce sí que vio un proceso y vieron que cuando empecé a hacer deporte y a cuidarme un poco más con la alimentación, empecé a adelgazar, pero claro, fui poco a poco. Al final fueron ocho kilos, ocho o nueve kilos, ya no sé. Pero claro, era poco a poco y ellos sabían, me veían, quedaba incluso con algún amigo para correr. Entonces era como una cosa, bueno, natural. Pero en mi pueblo era como, de pronto llega Beatriz de Barcelona que está esquelética. Y bueno, fueron un poco, algunas veces eran unos comentarios un poco duros. Pero bueno, ya está, ya pasó. De hecho, hace ya tantos años que estoy en mi peso que ya la gente se ha acostumbrado. Y los que pensaban que estaba anoréxica, pues imagino que ahora ya se han dado cuenta de que no. Además, por mi pueblo también salgo muchas veces a correr y me han visto correr muchas veces. Bueno, ahora voy a prepararme para salir a correr. Ya estoy preparada para salir a correr. Ahora mismo son las doce y media de un sábado. Normalmente si puedo salir a correr por las mañanas, sobre todo en invierno, lo prefiero porque luego a la noche con el frío da muchísima pereza, por lo menos para mí. Y nada, es decir que voy a ir hacia la zona del Montjuïd, que el recorrido que suelo hacer es de media hora, 30, 25 minutos, no más. Y que lo único malo que tiene es que es hacia arriba, es que está hacia arriba. Pero luego una vez que estás arriba, aparte de disfrutar de las vistas de Barcelona sin el agobio del tráfico, la gente con mucho verde, árboles y demás, lo bueno es que luego bajas y entonces a la vuelta al volver a casa es mucho más fácil. Así que nada, ¿estáis preparados? ¿Me seguís? Venga, vamos. Estas casitas que hay aquí en la zona de Montjuïd son las que más me gustan. Es una suerte, ¿no? Supongo vivir en una casa en el centro de Barcelona, porque realmente están al lado. Bueno, no sé, siempre me paro a verlas. A veces me paro en esta zona porque, bueno, es como un pequeño pulmón, ¿no? Hay bastante verde, se ve toda la ciudad y, bueno, lo mejor es que no hay nadie. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, darle a me gusta, compartir con vuestros amigos y, sobre todo, si no os habéis suscrito aún, suscribiros aquí abajo, el botón rojo y deciros que me encantaría que dejarais algún comentario acerca de qué os parece esto del deporte para mantenerse en forma, si corréis habitualmente, si no. Y si tenéis alguna sugerencia para algún vídeo mío nuevo, estaré encantada de leerlo e intentar hacerlo. Un saludo, nos vemos el martes que viene y, bueno, ya sabéis, a cuidarse.